Hola amigos y amigas, bienvenidos a este video del canal. Hoy les traigo 5 tips para sus campañas de Facebook Ads o sus campañas en Facebook Business Manager. El primer consejo que les doy para sus campañas es la segmentación de su público. Este es el primer paso y el más importante de todos, ya que de él depende a cuántas personas van a impactar con su anuncio. Sus anuncios no deben dirigirse a todo el mundo, porque para eso existe una segmentación, una herramienta o una opción de segmentar dentro de esta herramienta de Facebook Business. Esta segmentación ayuda a que nuestros anuncios lleguen a las personas correctas, que verdaderamente están interesadas en nuestros servicios o en nuestros productos de nuestra fanpage. Cuando le has dado un uso a tu segmentación, por ejemplo, ha sido utilizada muchas veces esta segmentación, recuerda que puedes utilizar la segmentación de público similar o público personalizado. Si no sabes cómo hacer estos públicos similares, pues te dejo una tarjeta acá arriba en este video para que aprendas a realizarlo. En este video te explico cómo poder hacer muy detalladamente un público similar o un público personalizado. Estos públicos, lo que va a pasar es que sustraen información del público que ya tiene segmentado, por ejemplo, personas de 18 a 25 que estén interesadas en aventuras, en viajes, viajeros frecuentes, etc. Esa información la jala y crea públicos que se parezcan a esas personas, por eso se llaman públicos similares. Y los públicos personalizados son públicos que han interactuado con algunas publicaciones o que han visitado tu página de Facebook. Esas son estas dos opciones de segmentación, así que segmenta bien tus campañas, no hagas segmentación para todo el mundo, porque estas son personas que no están interesadas y que puede afectar en tus anuncios. Al afectar tus anuncios, lo que va a pasar es que Facebook te va a cobrar más por estos anuncios y entonces vas a ver inconsistencias en tus anuncios y te vas a decepcionar un montón de la herramienta. Así que aplica bien estos tips que te voy a dar porque son muy, muy importantes para tus campañas en Facebook y para que puedas optimizar tu presupuesto en Facebook. El segundo tip que te doy es que tienes que definir bien tu objetivo de publicidad. Es importante que luego de tener una segmentación, tengas claro tu objetivo de marketing para todas tus campañas de publicidad. Puedes hacerte la pregunta ¿Qué quiero lograr con mis clientes? O ¿Qué quiero lograr que mis clientes hagan? O ¿Qué necesito que mis clientes vean? Estas preguntas te van a ayudar a seleccionar el mejor objetivo para tu campaña. Por ejemplo, en Facebook Business tenemos objetivos de marketing como clic en el enlace, conversiones, likes a mi página de Facebook, interacción con mis publicaciones de mi fanpage, etc. Entonces, es muy, muy necesario que te hagas estas preguntas porque, por ejemplo, ¿yo qué quiero lograr que mis clientes hagan? Yo quiero lograr que mis clientes den clic en mis anuncios para poderlos dirigir a mi página web y que desde mi página web puedan ver los productos que tengo y al ver mis productos, compren esos productos, adquieran esos productos. Entonces, mi objetivo de marketing es clics en el enlace. Ya ha definido nuestro objetivo de marketing. Si no tenemos un objetivo, olvídate de realizar una campaña porque no vas a obtener los resultados que tú deseas. El tercer tip es definir tu presupuesto y duración de las campañas. Hay que tomar en cuenta cuánto presupuesto vamos a invertir en la publicidad de Facebook Ads. Y para cuánto tiempo vamos a querer que la publicidad esté publicada. Entre más tiempo transcurra o más tiempo tengas tu publicidad, obviamente llegarás a más personas. Pero ten en cuenta que un mismo anuncio durante dos o tres meses aburre a tu público objetivo. Así que lo que te recomiendo es hacer diferentes conjuntos de anuncios para un mismo objetivo, para que estos anuncios salgan en diferentes fechas y puedas seguir obteniendo la misma puja de este anuncio para los demás anuncios. Si no sabes cómo hacer un conjunto de anuncios y cómo hacer varios anuncios dentro de un conjunto de anuncios, igual te dejo una tarjetita acá en donde puedes encontrar este tutorial que hago para que tú puedas hacer o para que puedas crear un anuncio desde cero en la herramienta de Facebook Business Manager. Este cuarto tips va muy relacionado con el punto número tres, con el tips número tres, que es debes hacer anuncios diferentes. Procura tener varios anuncios en circulación con tu mismo objetivo, si eso es lo que quieres. O si quieres ver qué objetivo te trae mejores resultados, prueba con diferentes objetivos. Como ya lo mencioné, tenemos varios objetivos como el de conversiones, clics en el enlace, interacciones con las publicaciones, likes a la fanpage, generación de leads o de clientes potenciales, alcance máximo o alcance normal. Entonces, prueba con estos objetivos de marketing, si tú eso es lo que quieres y ver cuál te funciona mejor. O si ya tienes definido un objetivo de marketing, pues crea varios anuncios para este objetivo de marketing. En Facebook Ads, lo bueno es que podemos cambiar los anuncios cuando queramos, porque son medios muy flexibles. Y que si tú ves que tus resultados no están dando lo que tú deseas recibir, entonces pues lo quitas. Esto te ayuda en tus próximas campañas para que elijas el objetivo de marketing correcto. El quinto punto o el quinto tips que te doy es que analices tus estadísticas. Facebook Ads es una herramienta de prueba y error, así que no tengas miedo a cometer errores. A diferencia, como te digo, de la publicidad tradicional, en la publicidad digital puedes hacer cambios en cualquier momento del día. Facebook Ads te da resultados a toda hora, las 24-7, los 365 días del año. Así que revisa constantemente tus anuncios y cámbialos por otros si crees que puedes obtener mejores resultados. La parte de análisis de estadística la puedes encontrar en la parte del administrador de anuncios. Eso también te dejo otra tarjetita acá arriba donde puedes ver, donde puedes analizar tus anuncios si están dando buenos resultados y poder cambiarlos con facilidad. Bueno, estos han sido los 5 tips para tus campañas de Facebook Ads. Espero te haya gustado y si quieres seguir aprendiendo recuerda suscríbete a mi canal, deja un like y comenta si tienes dudas con gusto, yo te las responderé. También te dejo mi página empresarial y espero que puedas seguir apoyándote cada día. Me gusta enseñar y aprovecha que es totalmente gratis. Adiós.